Quiero comentar que para cortar esta zona de la espalda a veces nos ponemos en esta posición y bajamos mucho el codo, de tal manera que aunque empecemos dando el corte recto, la tijera va a tender a inclinarse. Entonces mi consejo es que siempre levantemos bien el codo, tengamos estabilidad y a partir de ahí cortemos. Gracias por ver el video.